¡Suscríbete al canal! Este es un tratamiento mínimamente invasivo que se está realizando desde hace muy poco tiempo a manos de un doctor de boca ratón y que consiste en inyectar en esa zona un tipo de relleno hasta ahora utilizado en tratamientos faciales. ¿Y usted se animaría? De ninguna manera. A mi esposo no le hace falta. Yo estoy bien. Prefiero mejor quedarme así. A pesar de que la mayoría de los hombres manifiestan públicamente sentirse muy a gusto con el tamaño de su miembro, cada vez son más los que se animan a alargarlo. Yo estoy de acuerdo a aumentarme. Consciente de ello, el doctor Víctor Loria está llevando a cabo un pionero procedimiento a nivel nacional que consiste en insertar en el pene un tipo de relleno de larga duración para incrementar tanto su tamaño como su circunferencia. Los materiales que usamos son rellenadores faciales para aumentar los labios, las mejillas o suavizar las manos. También se usan en otras partes del cuerpo para arreglar cavidades y deformaciones. Y ahora usamos este mismo material para agrandar el órgano masculino. El doctor afirma que el procedimiento no produce heridas ni cicatrices y que el producto utilizado es seguro, natural y se adapta perfectamente a la anatomía del hombre. El grosor del órgano masculino puede incrementar significativamente hasta una, dos o más pulgadas de circunferencia. Cuando hablamos de largura estamos más limitados. Una pulgada o poco más es prácticamente el mejor de los resultados en este momento. Este paciente decidió llevar a cabo el procedimiento después de ver un anuncio. Le entró curiosidad, se animó y esto es lo que nos cuenta. Estoy feliz, casi no lo sentí. Se trata de un procedimiento mínimamente invasivo y la verdad es que mi miembro ha incrementado en tamaño. Un procedimiento cada vez más solicitado que busca aumentar, además de lo visible, la autoestima de quienes optan a probarlo. Bueno, y la inyección de este tipo de relleno, que no es Botox, lo aclaro, tendría un 10% de riesgo de complicaciones, incluyendo dolor, moretones y bultos en la zona afectada. ¿Será que vale la pena? Yo como siempre, lo dejo a su reflexión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!